La artista de Laida Larrín presenta su obra Chiloé, palafritos y reflejos. Una composición de islas de color, líneas, juegos, palafritos, palos, madera... El espectador puede también encontrar las mezclas de aguas con cruces de color, cielo, ritmo y los reflejos donde cae. Sus obras están inspiradas en Chiloé, un archipiélago al sur de Chile. Después de visitar sus pueblos, paisajes e iglesias, la artista se vio en la necesidad de plasmar sobre el lienzo una selección de los rincones más fascinantes de este lugar. El color, el reflejo del agua, los cielos o las líneas son algunas de las características a destacar en sus cuadros. Con ello, no solo consigue captar la esencia de este rincón de Chile, sino que concentra la esencia del arte latinoamericano.